Bueno, y acá estamos con Nazaleno Díaz, de Primera Edición. ¿Estás viendo el partido acá? ¿Cómo lo estás viviendo? En Brasil Díaz te la veo muy bien. Bien invicto en el asociativo y tiene un nivel muy bueno. Está metiendo muchas ganas y hay un grupo muy lindo. ¿Te gusta venir acá a ver los chicos? Sí, me encanta. La idea de los partidos antes de que juego yo, venir a ver a la Asociación 9, me gusta un montón. Perfecto. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís ahora que estás en Primera de Equipo? ¿Cómo vienen? Venimos medio complicados en Primera. No estamos en el mejor momento. Pero estamos levantando de a poco. Fue un cambio de mitad de año, medio brusco. Sí, sabía, sabía. Pero estamos metiendo ganas y estamos viendo todo lo posible para levantarnos en este mal momento en el que estamos. ¿Chico que te gusta el básquet? ¿Tenés algún referente en tu puesto? ¿Algún ídolo? Algún ídolo, Lebrón. Un referente, no sé. Bien. ¿Lebrón James? Sí, me encanta. ¿Lebrón o Michael? Lebrón, toda la vida. Toda la vida, bien. ¿Cómo te sentís vos físicamente, personalmente? Sí, físicamente me siento muy bien. Los entrenamientos están muy buenos, están en muy buen nivel. El físico está bueno también. Siento que estamos todos en muy buen nivel físicamente, corriendo y todo. Pero falta pulir algunas cosas para empezar a ganar. Perfecto. La última. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Mi familia, mis amigos, mi hermano, todos. Nazareno, muchas gracias y suerte. Gracias.